10 trucos que no sabes sobre el maquillaje de ojos El primero va a ser que necesitamos utilizar un primer Usar un primer específico para los ojos antes del maquillaje A que el color se adhiera mejor Y dure más tiempo Hay diferentes técnicas para diferentes formas de ojos ¿Verdad? Existen técnicas específicas de maquillaje de ojos Para diferentes formas como pueden ser Ojos almendrados Ojos redondos Caídos Juntos O separados Para los ojos almendrados Para este tipo de ojos Se puede aplicar una sombra más oscura En el pliegue para crear profundidad Y una sombra más clara en el párpado móvil Para resaltar El delineado puede ser suave y alargado Para realzar la forma almendrada Hablemos ahora de los ojos redondos Para suavizar la forma redonda Se puede aplicar una sombra más oscura En el extremo exterior del ojo Y difuminarla Para alargar visualmente la forma Debemos evitar delineados gruesos Que pueden hacer Que los ojos Parezcan más pequeños O más redondos Ahora hablemos de los ojos caídos Aquí el objetivo es levantar visualmente la mirada Así que vamos a aplicar Sombras más oscuras En el extremo exterior del ojo Y las vamos a difuminar Hacia arriba Y hacia afuera Un delineado al lado También puede ayudar a levantar La forma de los ojos Ahora hablemos de los ojos que están separados Hay que usar una sombra más oscura En el extremo interior del ojo Y sombra más clara en el extremo exterior Para crear la ilusión De ojos más juntos Elvita el delineado en la línea de agua interior Ya que puede hacer Que los ojos parezcan Más separados Ojos juntos Aplica sombras Más oscuras En el extremo exterior del ojo Y sombras más claras En el extremo interior Para abrir visualmente los ojos El delineado debe ser un poquito más grueso En el extremo exterior Y más delgado hacia el interior del ojo Estas técnicas se pueden adoptar Según la preferencia personal Y el estilo de maquillaje que te quieras realizar Para realizar y complementar Diferentes formas de ojos Hay algo muy importante Que debemos tener en cuenta Y es que Tenemos que invertir En brochas de calidad Primero que van a durar muchísimo más Y a la hora De marcar la diferencia Pues es muy importante En la aplicación Y en el acabado Del maquillaje Con lo cual Brochas de calidad Aplicar sombras en capas Nos va a ayudar a intensificar El color Y a crear una apariencia Más profunda Y llamativa Otra cosa Otro truco Es el uso de cinta adhesiva Que nos ponemos Al finalizar el ojo Para un borde Un poquito más limpio Y para obtener Este borde limpio Definido En el maquillaje de ojos Se puede usar Como guía Al aplicar las sombras O el eyeliner Pues bien Vamos a seguir Con la aplicación De corrector Para resaltar El área Bajo de los ojos El aplicar El corrector Debajo de los ojos Después de hacernos El maquillaje Nos va a venir bien Porque Digamos Nos va a limpiar Un poquito Si se ha ensuciado Y sobre todo Resaltar La mirada Y hay algo Muy importante Que muchas no conocemos Bueno yo si Pero hay muchas Que no se conocen Que es La rueda de colores Hay que comprender Lo que significa La rueda de colores La combinación De sombras Cómo podemos Combinarlas Y para eso Estoy aquí Para explicaroslo Pues bien La rueda de colores Es una herramienta Fundamental En el maquillaje Pues ya que ayuda A entender Un poquito más Cómo combinar Y complementar Los colores Cuando nos estamos Y sobre todo Los tonos Para lograr Un look Armonioso Natural Vamos a hablar De los colores primarios La rueda de colores Comienza Con los tres colores primarios Que son El rojo El azul Y el amarillo Estos son Los tres colores básicos Que no se pueden Crear Mezclando Otros colores Pero ahora tenemos Los colores secundarios Cuando mezcla Dos colores primarios En partes iguales Pues obtiene Los colores secundarios Por ejemplo Mezclamos Para conseguir el verde Es una mezcla Del azul Y el amarillo Para conseguir el naranja Es una mezcla Del rojo Y el amarillo Y el violeta Se consigue Con la mezcla Del rojo Y el azul Ahora vamos a hablar De los colores Terciarios Los colores terciarios Se forman Al mezclar Un color primario Con un color secundario Adyacente En la rueda Vamos a poner un ejemplo La mezcla La mezcla De color primario Y violeta Secundario Produce Un rojo Violeta Ahora vamos a hablar De las combinaciones Armónicas A ver En el maquillaje De ojos Puedes usar La rueda De colores Para crear Pues eso Combinaciones Armónicas Y los colores Que están Cerca El uno Del otro En la rueda Se llaman Colores Análogos Y tienden A pues eso A armonizar Pues muy bien Juntos Por ejemplo Los tonos De marrón Naranja Y bronce Pues son Colores análogos Y se complementan Entre sí Bueno Ahora Hablemos De contrastes Complementarios No quiero liaros A ver También puedes Crear contrastes Pues con Colores complementarios Vamos a ver Que son por ejemplo Aquellos que están Opuestos entre sí En la rueda De colores Vamos a poner Un ejemplo Para que lo tengáis Un poquito más claro Por ejemplo El azul Y el naranja Son colores complementarios Usar un tono Por ejemplo Azul Con un delineador De naranja Pues puede crear Un efecto Así un contraste Bastante llamativo Te puede gustar o no Pero es llamativo Y audaz Y en el maquillaje De ojos También vale Hay que comprender Cómo funcionan Pues eso Los colores En la rueda Y cómo Se pueden relacionar Entre sí Puedes elegir Pues entre tonos Tonos para tu maquillaje Desde ojos Creando look Llamativos Que resalten Tus características Y se pueden crear Tonos naturales Y muy armoniosos Chicas Otro truco Es el sellado Del delineador Con sombra Para que el delineador No azure más La mañana La tarde La noche Pues lo importante Es que después De delinearnos Los ojos Lo sellemos Con una sombra Del mismo color Con el que no hemos Delineado Es súper fácil Y además Da muy buen resultado Otro truco Que tenemos Es el uso De iluminador Para resaltar El lagrimal Sabéis que siempre lo hago Hay que aplicar Un iluminador En el lagrimal Del ojo Porque ayuda A abrir Y a destacar Mucho más La mirada Y otro truco Y creo que ya es el último Que os voy a dar Es que tenemos Que tener la limpieza Hay que limpiar Las brochas Y además Regularmente Y diréis Tan importante Pues sí Porque limpiar Las brochas De maquillajes Nos va a ayudar A prevenir La acumulación De bacterias Y nos va a garantizar Una aplicación Suave Y precisa Pues buenas chicas Esto es lo que quería contaros Estos 10 trucos Espero que os haya gustado Si es así No olvidéis darle al like Compartir el vídeo Que nos va a ayudar A crecer un poquito más Gracias por estar ahí Y por acompañarme En un nuevo vídeo Pues nada Me despido de todas vosotras Hasta una nueva edición Hasta pronto